Hola, en el tutorial de hoy vamos a aprender a crear nuestra plantilla de motion graphics en After Effects para modificarla en Premiere. ¡Vamos allá! Bien, lo primero que hacemos es crear una composición donde elegimos la resolución que vamos a utilizar, en este caso Full HD, y le vamos a poner una duración aproximada de 8 segundos. Una vez creamos nuestra composición tendríamos que crear el diseño de nuestra caja, o nuestra caja de títulos o los motion graphics que queramos hacer. En este caso vamos a hacer algo sencillo, como en el ejemplo. Bien, tengo esta herramienta aquí que es Reposition Anchor Point, que es para posicionar el punto de anclaje de nuestro objeto. Como veis, cuando le damos, por ejemplo, al centro se posiciona en el centro. La voy a dejar en los comentarios porque esta herramienta es muy útil y se utiliza a diario. Vamos a situar nuestra caja en el centro. Bien, podríamos irnos a escala pulsando la letra S y vamos a modificar y animar estas dimensiones. Para ello, pues vamos a poner aquí, por ejemplo, 0 y hay 100. Y le vamos a dar al botón derecho para hacer un Easy Ease. ¿Vale? Para que cuando acabe nuestra caja vaya un poquito más rápida al principio que al final. Aquí podéis ver la curva. De forma que, ahí la tenemos. Siempre podemos utilizar un poquito de rebote. Si os fijáis, le añadimos un poco más antes de que acabe. De esta forma sube y a la vez baja. Haciendo ahí un pequeño rebote. Vale, una vez tenemos esto, pues tendríamos que ir haciendo el diseño que queremos. ¿Vale? En este caso yo voy a hacer un diseño bastante sencillo. Vamos a ponerle, por ejemplo, aquí de color blanco. Y vamos a ponerla abajo. De esta forma vamos a irnos al contenido, al rectángulo, que es la forma que creáis. Y vamos a hacerlo un poquito más grande para tener como una especie de reborde. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser simplemente darle un poquito de delay a esta segunda forma para que no se animen a la vez. Vamos a hacer que la segunda forma se anime un pelín más tarde. Y como veis aquí al principio, pues a mí personalmente no me gusta que aparezca esta línea ahí. De forma que voy a marcarle que en vez de 100 sea 75 al principio, para que sea un poco más estrecho. ¿Vale? Si lo podéis ver, aquí empieza y se va ensanchando. Vale, pues entonces ahora si le damos play, pues ahí tenemos una especie de rebote, algo divertido. Vamos a añadirle un pequeño adorno más y vamos al tema del texto. Vamos a crear, por ejemplo, unas líneas así. Que la vamos a duplicar varias veces. Aquí y una más. Ahí va. Vale, vamos a darle una rotación. ¿Veis? Con el punto de anclaje, si lo movéis al centro, pues ahora al darle la rotación se mantiene. ¿Vale? Lo colocamos, por ejemplo, aquí. Y le vamos a seleccionar la T. Para que solo actúe donde está el alfa de las capas inferiores. Vale, una vez tenemos esto, pues vamos a proceder a añadir el texto. Como veis, esta animación es muy sencilla. Podéis curraros la que más os guste. Y una vez hagáis este trabajo, lo vais a tener hecho para todos los demás vídeos que necesitéis. Vale, vamos a crear aquí un texto. Vamos a poner, por ejemplo, block 12. No vemos nada porque lo tengo en negro. Vamos a ponerlo en blanco. Block 12, por ejemplo. Le ponemos el tamaño que queramos y lo colocamos en la posición que nos guste. Vamos a ponerlo, por ejemplo, ahí. Y vamos a crear otro texto que sea, por ejemplo, Beach Day. Vamos a poner día de playa. Para este ejemplo le damos aquí un poquito más de tamaño. Y con la herramienta de alinear la podemos colocar en el centro de la composición. Que es donde hemos creado nuestra caja. Vale, ahora mismo ya tendríamos todo excepto la animación del texto. Vale, pues por ejemplo vamos a animar la del blog. Vamos a hacerle una animación muy sencillita. Vamos a hacer que llegue a esta posición. Pero antes de llegar a esta posición, que estuviera un poquito más abajo. Ahí, por ejemplo. Vale, pues le daríamos también botón derecho Easy Ease. Para que la animación sea un poco más divertida. De esta forma. Ahí va. Pero queremos que pase por debajo de las cajas. Entonces simplemente vamos a ponerlo debajo del todo. Y aquí al principio, como veis que se ve. Vamos a ver hasta qué momento no tiene que aparecer. Pues aquí podríamos cortarlo. Cortamos aquí. Quitamos ese trozo que no lo necesitamos. Y ahora sí, tenemos ahí esta animación. Y para Beach Day, por ejemplo, vamos a hacer simplemente que aparezca dentro del recuadro azul. Vale. Para ello vamos a hacer una animación también sencillita de posición. Y nos lo llevaríamos fuera del recuadro azul. Aquí. Vale. Podemos hacer otra vez el botón derecho Easy Ease. Y aquí ponemos que empiece rápido y llegue lento. Un poquito más lento, un poquito más de distancia. Ahí está. Vale. Y ahora lo que necesitamos es que simplemente esté dentro de esta caja. Que la caja azul, como recordéis, es esta. Habría que nombrarlo todo. Vale. Entonces vamos a duplicar simplemente esta forma. La vamos a poner arriba del todo. Y vamos a hacer que sea mate. De forma que la palabra Beach Day solo se va a ver dónde está el mate de nuestra caja. Vale. Vale. Una vez hecho esto, pues ya como veis, ahí tenemos la animación. Podríamos ponerlo que entrase un pelín antes. Genial. Vale. Algo sencillito. Ya tendríamos este diseño. Ya os digo, podéis hacer el diseño que más os guste. Y una vez tenemos esto, de hecho vamos a cambiarle el color a las líneas. Vamos a ponerla como este azul, pero un pelín más clarito. Algo así. Ahí va. Y pues le damos a guardar. Siempre hay que guardar los proyectos. Y ahora para poder exportar esta animación y modificar el texto desde Premiere, vamos a irnos a Ventana, Essential Graphics. Bien. Hacemos clic y se nos abre aquí una ventana de Essential Graphics. Simplemente tendríamos que seleccionar la composición. En este caso, Composición 1. Muy importante aquí arriba, nombrarlo. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, rótulo 1. Es muy importante que lo nombréis que luego podéis tener problema. Y ahora, si le damos a Sport Motion Graphics Template, nos dice que tenemos que añadir al menos una propiedad. Claro. Aquí tenemos que elegir qué es lo que queremos modificar en Premiere. En este caso, pues va a ser la palabra de Beach Day y va a ser Blog. Entonces, nos iríamos a la capa de Beach, de texto de Beach Day. Nos iríamos a Text. Y, como veis, fuente de texto la arrastramos directamente aquí. ¿Veis? Hacemos exactamente lo mismo con la palabra Blog. Y aquí lo tendríamos. Ahora sí. Vamos a Guardar. Y exportamos nuestro template. Seleccionamos la ruta. Yo he creado aquí una carpeta que se llama Motion Graphics. Y aquí podemos decir que nos avise si utilizamos una tipografía que no es la que está en Adobe. No hay problema siempre y cuando la tengáis en el ordenador. De forma que le damos a OK. Y automáticamente se nos ha guardado esta animación, este template de Motion Graphics en la carpeta que hemos elegido. Ahora, si nos vamos a Premiere. ¿Veis? Ya estamos dentro de Premiere. Yo tengo este clip. Y queremos colocar aquí el título que hemos creado. Desde After Effects. Viene muy sencillo. Y nos tendríamos que ir a Ventana. Gráficos esenciales. Essential Graphics. Y se nos abre aquí un nuevo módulo con todos los gráficos. Vale. Tendríamos que importar nuestro template. Bien. Os voy a enseñar cómo incluir vuestra carpeta. Para no tener que... Si queréis tener varios templates. No tener que ir añadiendo uno por uno. Os iríais aquí arriba... O sea, aquí abajo podríais añadir un template individual. Pero si os vais aquí arriba. Le decís administrar carpetas adicionales. Podéis agregar la carpeta donde guardéis todos vuestros templates. De forma que le damos a agregar. Seleccionamos la carpeta que yo he creado. Que se llama Motion Graphics. Y le daríamos a aceptar. Automáticamente, si aquí elegimos, en vez de todos, Motion Graphics, nos sale el rótulo que hemos creado. Nos saldrían todos los que tenemos, si tenemos varios. Entonces simplemente sería tan fácil como arrastrar. Tarda un poquito y ahí está. Vamos a poner esto un poquito más grande. Ahora si le damos al Play. Fijaros. Vamos a poner la resolución completa. Fijaros. Ya tenemos nuestra animación. Le podríamos hacer incluso una animación de salida. Para que se animase también y desapareciera. Fijaros que sencillo. Y ahora, ¿cómo modificar esto? Muy sencillo. Pues le damos aquí. Un clic. Y si os fijáis, en el lateral derecho de gráficos esenciales, podríamos poner lo que quisiéramos. Por ejemplo, Safari. Si fuera, por ejemplo, un Safari. Blog número 13. Fijaros. Se va cambiando. Vale. Se me ha olvidado de decir que, por ejemplo, si tenemos un fondo blanco y el blog no se ve bien, podríamos simplemente añadir aquí en blog una pequeña sombra. Nos iríamos aquí a Layer Style y Drop Shadow. ¿Veis? De esta forma, si el fondo es blanco, contrastaría mucho mejor. Vale. Y de esta forma tan sencilla hemos creado nuestro rótulo que vamos a tener ya siempre en Premiere y que simplemente con unos clics podemos modificar el texto que aparece en él. Muy sencillo y nos va a ahorrar mucho tiempo a la hora de crear nuevos títulos para nuestros blogs, para nuestros vídeos, para lo que necesitéis. Espero que os haya servido este tutorial y si tenéis alguna duda podéis dejármela en los comentarios. Un saludo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina